¡Hey! Muy buenas a todos, soy Naruto y hoy estoy con un... Comprando juegos de puta mierda Para los que sean nuevos os voy a explicar como es Quiero tener cuantos más juegos en Steam, mejor Me importa la mierda que sean malos Y los quiero conseguir simplemente con saldo de Steam Que consigo con cromos y demás cosas Si veis los vídeos de conseguir juegos gratis que están en mi viejo canal Gran parte de los cromos vienen de esos juegos que son gratis Y te dan cromos Así que la idea es, yo consigo cromos, los vendo Consigo este saldo de Steam que pone aquí Ahora está en 3,63 Y ahora cada vez que tengo algo de dinerito Pues lo que hago es gasto ese saldo en cuantos más juegos mejor Da igual la calidad Para ello simplemente vamos a la sección de a menos de 5 euros ¿Vale? Y los ordenamos todo por precio más bajo Y todo lo que no esté en verde Va al carro Esto va al carro y pinta Decadencia No, pinta hasta bueno Es un... Maddow Vale, bien Es un Maddow Turbo Pag Esto es un juego que le encantaría a PewDiePie Porque es un... Es un carlino Haciendo cosas 1800 Me da que lo ha jugado PewDiePie Bueno, esto a 50 centimos Todo puede ir muy mal Selfie Sisters of the Amniotic Lens Pinta a... Juego de... Indie simulador casual Multijugador masivo Wow La mierda rara Es que cuesta 5 pavos 90% de descuento Eso es un... 51% de descuento Loop Que... Pintaba Zofia Bueno, las normas son las normas A ver cómo va el carro 1,46 Egg Luton's Home Que va de un... Huevo Son plataformas Con muchos comentarios positivos Venga, por favor Bueno Bueno, no voy a juzgarles Shadow Ninja Apocalypse Que tiene resultados variados Y pinta Plataformeo Plataformeo Punto Añadir al carro No sé Ya llevamos 2,94 Así que Solo puedo con un juego más A este precio Lily and Sasha Bueno Voy a intentar ser un poco más Exquisito Hey Yo le he precauido Ninguno me dice Deseados Por este precio No, no, no Nada, pues nada Es la sesión Nexus of Souls Que esto es un juego Criado por un RPG Maker Sí Lo es Y está al 90% de descuento Así será 3,43 en 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 juegos A cada cual más intrigante Y todo ello sin gastarme un duro Se inicia la sesión Bueno Tengo que dar un código de autentificación Pero Pero La que hacía esta En que Esto es un sistema Muy Muy seguro R5 RW RW9 Enviar Ya está No, no, no No, no Yo lo quiero comprar para mí Comprar para mí Bueno La base es la misma Todo en saldo de Steam 3,43 de saldo Y tenemos Selfie Eggersons Shmado Loop Shadow Ninja Apocalypse Lily and Sasha Nexus of Souls Y Turbo Black Va a ser una mierda Un montón de juegos De 50 céntimos Y ya está Ha volado Y ahora En mi perfil de Steam Tengo a ver Perfil 2,524 juegos I, E, Na Y estos son juegos que estoy cosechando O cromos Soy una mala persona Lo sé Pero Los cromos son los cromos Así que Nada más Espero que os haya gustado Espero que hayáis descubierto juegos que son Puta mierda Pero de puta mierda Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós